Una exposición práctica del libro de los proverbios por George Lawson Capítulo 4 versículos 11 al 13 Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos y si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Guárdala porque ella es tu vida. En nuestro viaje por la vida tenemos gran necesidad de que alguien nos guíe, pues no está en el hombre que camina dirigir sus pasos. Solo Dios puede guiarnos por un camino seguro y Él lo hace por su Espíritu a través de su palabra. Este escritor inspirado no solo nos enseña, sino que nos guía. Es como un compañero de viaje que nos indica cada paso que debemos dar y cada paso que debemos evitar. El camino por el que nos guía es el camino de la sabiduría, pues nos enseña a tener siempre presente nuestro magnífico destino y a adoptar los métodos adecuados para alcanzarlo. Es un buen camino porque al seguirlo perseguimos conjuntamente nuestro interés personal y nuestro deber. Y todos los puntos se ganan cuando estos dos objetivos tan importantes están combinados. Nuestros deberes para con Dios y para con el hombre y para con nosotros mismos son explicados claramente por este maestro divinamente instruido. Es un camino recto, un camino en el que no seremos obstaculizados y en el que no tropezaremos. Los que andan por los caminos del pecado y la necedad se imaginan que son los únicos que gozan de libertad. Pero cuán vano es este pensamiento. Ellos son verdaderos esclavos, pues están esclavizados por pasiones impulsivas que exigen un servicio difícil e imposible de realizar. Uno de los tiranos contradice las órdenes del otro Y aunque uno gane la soberanía y aplaste toda insurrección de los demás El siervo del pecado sigue siendo oprimido Porque la conciencia le aterroriza O porque la divina providencia frustra sus propósitos. El que por el contrario camina por la senda de los preceptos de Dios está en libertad. Pues aunque esté en el camino estrecho que conduce a la vida Ese camino es lo suficientemente amplio como para proporcionarle Todo el espacio que un ser razonable pudiera desear. Se nos enseña a manejar nuestros asuntos terrenales y espirituales Con facilidad y seguridad Y a evitar todo lo que pueda estorbarnos o atraparnos. En nuestro viaje por la vida se presentan tropiezos Y los que no tienen un guía eficaz A menudo caen en ellos para su perjuicio. A veces nos vemos en la necesidad de correr Y entonces existe un mayor peligro de caer en el pecado y en el mal. Cuando o sin que tengamos tiempo para reflexionar Debemos decidirnos instantáneamente Por uno de los dos caminos que tenemos ante nosotros O debemos actuar con vigor y presteza A riesgo de que nuestras pasiones nos empujen a la fuerza Sin tiempo para cuidar nuestros pasos. En tales casos es necesario tener principios piadosos Arraigados en nuestros corazones Y conocimientos religiosos almacenados en nuestras mentes Que por la gracia divina nos impedirán Adoptar cualquier curso de acción que sea desagradable a Dios Y nos permitirán determinar Por qué medios podríamos buscar mejor la gloria de Dios Y nuestro propio y verdadero interés Cuando actuamos con resolución Y mostramos nuestro celo ferviente en la religión Este conocimiento y sabiduría Nos preservará de esos extremos peligrosos Que tan a menudo han traído deshonra a la religión Y a los profesores de la misma Muchas tentaciones rodearon a David En los días de su juventud Y a veces estuvo a punto de resbalar con sus pies Pero meditaba en los testimonios de Dios Y en todos sus caminos reconocía a Dios Y el Señor dirigió sus pasos Y los ensanchó debajo de él Si en algún momento tropezó La razón fue que perdió de vista Aquella palabra que era la luz de su camino Pero nunca se desvió de seguir al Señor Recibamos pues las instrucciones de vida Con todo el deseo de nuestro corazón Valoremoslas como nuestra propia vida Y aborrezcamos el pecado y la necedad Más que la muerte Para que podamos mantenernos firmes en la instrucción Y caminar por este camino recto En el que no tropezaremos Es necesario apartarse del camino de los malvados Por el camino de la sabiduría te he conducido Por sendas de rectitud te he guiado Cuando andes Tus pasos no serán obstruidos Y si corres No tropezarás Aférrate a la instrucción No la sueltes Guárdala Porque ella es tu vida Capítulo 4 Versículos 11 al 13 Traducido por Canal Edificando de Grace James ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!